Conclusión. La forma correcta de pensar la muerte hace que la vida sea dichosa, feliz, no porque agregue un tiempo infinito después de la muerte, una vida póstuma sin fin, sino porque anula el motivo que nos hace desear ser inmortales, el miedo a la muerte. Quien realmente comprende que la muerte no representa un mal, no ve nada trágico en el hecho de no vivir para siempre. La muerte no es el más grande de los males ni es la solución a los males de la vida. Quien posee la idea correcta de la muerte ni rechaza la vida ni teme no vivir. Al sabio vivir no le ofende y la muerte no arruina su contento.